Toda la situación de la población de Hernando, entonces ahí nos fueron marcando los puntos críticos a mejorar, porque no todo está mal, y lo otro, en vez de ser de 1 a 9, en vez de tener 8, tenía 5. Entonces dijimos, este es un punto crítico a trabajar. Y entre esos puntos críticos dijimos, bueno, la seguridad. Vamos a trabajar la seguridad. Empezamos a recorrer las otras poblaciones, empezamos a sacar experiencia de otros lados, hablamos con otra gente y nos dijeron, mirá, nosotros hacemos esto, esto, y hemos mejorado. Porque la seguridad no se mejora saliendo los tiros y saliendo los cosas, se mejora, primero, para pedir seguridad, tenés que darle los medios. Si no tenemos vehículos, no tenemos respaldo, por más comisario que haya, si le falta fuerza, si hay dos policías o tres, no damos basta, ¿no es cierto? Entonces dijimos, ¿cómo empezaron en otros lados? Y bueno, que el comisario estuviera en Hernando. Cosa que a lo mejor le gusta o no le gusta al comisario, pero no pasa por gusto. O sea, radicado acá, acá hubo un caso, un caso que lo pongo como ejemplo, que fue Albelo. Albelo vivió con su familia acá. Entonces, está todos los días, tendrá su día de franco, su día de vacaciones, pero está. Eso fue una cosa que nos movilizó. Otra cosa, el registro de las personas que vienen a trabajar, honestamente, que se registren en la municipalidad con los datos para que la empresa lo pueda tomar. Yo veía un caso los otros días que ocurrió, que no sé, que un celular, que detuvieron unos vendedores. Esa gente se hubiera registrado, quizás no hubieran, o ni hubieran venido, Hernando. ¿Me entendés? Son cosas que ahí atacamos fuertemente ese tema y vamos a trabajar fuertemente sobre ese tema.